María Luisa Me gusta, me gusta tu moño Si bailo contigo y miro tu moño Si bailo contigo y miro tu moño Quisiera pedirte nuevo matrimonio Me gusta, me gusta, me gusta tu moño Me gusta, me gusta, me gusta tu moño Ay, qué moño Me gusta, me gusta, me gusta tu moño Me gusta, me gusta, me gusta tu moño Me gusta, me gusta, me gusta tu moño